El amor ha sido asociado por años con el corazón. Este órgano es un ícono del Día de los Enamorados. Te amo con todo el corazón es una frase que se suele emplear con recurrencia. Pero de acuerdo al psicólogo Boris Barraza, lo correcto sería decir, te amo con todo el hígado. Y es que lo que hace que alguien nos mueva el tapete es un proceso químico que comienza cuando las féminas destilan sus feromonas. El psicólogo explica que el género femenino está permanentemente emitiendo esta sustancia química, en algunas ocasiones con mayor intensidad que otras. La atracción ocurre cuando el umbral perceptivo olfativo del varón se encuentra en la misma frecuencia que la vibración de las feromonas de la hembra. En ese intercambio de estímulos se descargan ciertas sustancias que impactan el hígado, lo que genera que este órgano libere unas hormonas llamadas glucocorticoides, que son una especie de almacenadoras de energía. Por eso, cuando alguien nos gusta, tenemos tanta energía que el corazón comienza a acelerar su ritmo cardíaco. Por eso asociamos el amor con el corazón. Pero en realidad es una reacción a lo que el hígado está indicando. Soy Johanna Duergen y en este Entérame conocimos que el amor se siente gracias al hígado, no al corazón. Es por esto que se dice que el enamoramiento es un proceso neuroendocrinológico.